Y esta mañana hubo un aparatoso choque entre dos autos particulares. Ocurrió en la 43 Poniente y la 3 Sur, en la zona de Huexotitla. Derivado de este impacto que ve en pantalla, un masculino y una mujer de la tercera edad resultaron con lesiones cervicales y contusiones leves. Personal de Protección Civil y Tránsito Municipal brindaron apoyo en el punto.